Atención señores, ha iniciado la temporada de incendios en la zona de Villa Carlos Paz, más precisamente detrás de Keops. Ayer dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar porque se desató un voraz incendio. Y atención, las temperaturas seguirán siendo bastante altas en los próximos días. No hay pronóstico de lluvia, por lo tanto habrá que estar muy atentos porque es probable, las condiciones están dadas para que los incendios continúen. Así es, por eso continúa la alerta máxima para todo el territorio provincial, más allá de lo que ha ocurrido allí en el Valle de Punilla. Hay que recordar que el accionar rápido de los bomberos permitió controlar de alguna manera este fuego que no llegara hacia el sector de viviendas, que era lo que más preocupaba ayer en horas de la tarde. Bueno, estamos haciendo referencia al incendio de Villa Carlos Paz, entre Villa Carlos Paz y Malagueño, pero esta semana también tuvimos un incendio en la zona de las Sierras del Sur, zona de Barrotarán, por allí, que verdaderamente fue muy, muy grande, le costó muchísimo a los bomberos, controlarlo, no está todavía extinguido 100%, pero si este verdaderamente es el que más cercano nos toca y la situación verdaderamente es complicada. Entre lunes y martes, dicen los pronosticadores, lo decía nuestro especialista Juan Mario Navarro esta mañana, llovería, ¿no? Así que ojalá, ojalá. Pero hay que esperar hasta lunes o martes, te voy a decir la referencia. Exactamente, falta todo el fin de semana, temperaturas por encima de 31 grados vamos a tener y hay que rogar que no haya viento, ¿no? Porque me parece que el factor del viento es fundamental para la propagación de estos incendios. Bueno, recordemos también, y esto es bueno decirlo, que todos los incendios, la mayoría de los incendios, de acuerdo a lo que nos decían, han sido intencionales. Gracias.